Y desde que te fuiste, te beso de sueño contigo Te deseo todas las noches, haciéndolo conmigo bien rico Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste, te beso de sueño contigo Te deseo todas las noches, haciéndolo conmigo bien rico Te dicen tus amigas que a mí siempre piensas, que estás dispuesta a arreglar, no te indiferencias Y soy el que renuncia a tu resistencia, dominando tu inocencia Mi baby, te dicen tus amigas que a mí siempre piensas, que estás dispuesta a arreglar, no te indiferencias Y soy el que renuncia a tu resistencia, dominando tu inocencia Mi baby, ni cómo es la tu pelo Baby, lo más que me motiva Baby, la forma como me mira, es lo que me activa y hace que yo me la viva Baby, ni cómo es la tu pelo Baby, y lo más que me motiva Baby, la forma como me mira, es lo que me activa y hace que yo me la viva Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste, pero es otra sueño contigo Te deseo todas las noches, haciéndolo conmigo bien rico Oye bebé, decirte peor ciego que el que no quiere ver, con esta dejo saber Y cancela todos los planes que esta noche seré tuyo Y haremos el amor bajo la luz y los marruchos Y cuando me pidas suave más te daré Y mis maldades al oído te confesaré Y dame a reme y comencemos la función De como cabeza a pie sin protección Baby, que huele tu pelo Baby, y lo más que me motiva Baby, que como es como me miras, es lo que motiva y hace que yo me la viva Baby, que huele tu pelo Baby, y lo más que me motiva Baby, que como es como me miras, es lo que motiva y hace que yo me la viva Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste y no estás conmigo, nada es lo mismo, todo es igual Y desde que te fuiste, te beso, te asueño contigo Te deseo todas las noches, haciéndolo conmigo bien rico Yasunori, 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 Yasunori Newtik, Nueva D, Alvarado Y desde que yo no me la saco en la mente, siempre pienso en ella y yo también Estoy dispuesto pa' hablar, después de las noches pienso en ella Yo no me hago el difícil, Park Lewis